El sector de Cisne 2 Esto es lo que quedó de un columpio en el parque lineal del Cisne 2 La cadena no es lo único que se han sustraído Porque más allá solo quedan las huellas de lo que antes era un juego metálico para los niños Pueden de tarde a la noche o la madrugada que pueden ellos cogen y se lo llevan O si no se sacan el césped que llaman ese como plástico También se lo llevan por pedazos para venderlo para el vicio de ellos Se presume que son los consumidores porque ellos son los que pasan recorriendo lo que es el parque lineal Se presume que ellos los venden a estas personas que compran chatarra y con ese dinero consumen Así se observan varios juegos destruidos, incompletos o que simplemente desaparecieron Estos hacheros son los que ellos son los que están cortando esos juegos Ahí lo que hay apenas creo que hay ocho juegos ya de 15 más o menos que habían Aún hasta el césped amigos se lo han cortado y se los llevan Está malo porque esto es para los niños y más que se lo llevan es para venderlo y consumir los ladrones que tienen aquí Consumen droga Incluso hace algunos días los moradores lograron quitar a los antisociales uno de los juegos que ya habían desprendido Casualmente el juego que está ahí, antes mi esposo lo rescató porque ya lo habían tenido desprendido Creo que en la noche hacen eso y en el día se encargan de llevarse eso de ahí Estaban haciendo, tratando de sacarlo de ahí y como ya vieron que nosotros nos acercamos Lo cogieron, lo dejaron tirado y nosotros lo recogimos y lo pusimos ahí encadenado para que no se lo lleven La policía refuerza los controles en los alrededores del parque lineal Se está implementando lo que son varias estrategias como es designar el personal motorizado El policiclo, patrullaje a pie y se está coordinando con varias entidades para hacer el mantenimiento de los juegos mecánicos y de las luminarias Se coordina y se pone una cámara lo que es en este sector y en el otro lado del monumento Para poder llegar de una manera inmediata a los auxilios El coordinador de la Organización Ecológica Sustentable de Guayaquil indica que tienen algunos planes proyectados con la comunidad Es un trabajo en conjunto entre la entidad local y el Ministerio del Ambiente Que se unifiquen para poder construir este parque y sea autosustentable ¿Qué quiere decir autosustentable? Que existan guardaparques, que existan líderes comunitarios Y vamos a hacer actividades de ciclismo, actividades de running, vamos a hacer bailoterapia Un poco para organizar a la comunidad y poder levantar el parque Esperan que con el trabajo en equipo se puede impedir que se siga perdiendo la obra pública Informó Roselena Vascones